Extensión de columna en banca, estamos bien, en este caso utilizamos una banca inguinada. ¿Qué es lo que nos llama poderosamente la atención? El apoyo tiene que ser mucho más alto de lo que habitualmente lo trabajas. ¿Para qué? Si vemos a Carla, lo que está flexionando fundamentalmente es la columna. Lo que queremos con este ejercicio es trabajar muy fuerte los selectores espinales que están acá atrás. Observa otro detalle que nos está mostrando Carla. Cuando va arriba hay una rotación externa de los húmeros hacia atrás, del bracito hacia atrás, lo cual ayuda a fortalecer todo esto.